Servicio Divino de Palabra, Domingo 13 de Diciembre de 2020 Apóstol Guillermo Canesa Queridos hermanos, hermanas en el Señor, para este día tenemos una palabra que envía el Apóstol Mayor que está en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, el versículo 15 que dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Hasta aquí. Queridos hermanos, hermanas en el Señor, junto al amado anciano de distrito, Segarra, que me acompaña esta mañana, deseamos dar a cada una de vuestras almas, en vuestros hogares o en el lugar donde se encuentren, una cordial bienvenida en la Casa de Dios, en el altar de nuestro Señor Jesucristo. Con alegría, hermanos, nuevamente tenemos esta oportunidad que Dios nos regala, estos momentos gratos que podemos vivir a los pies del altar. Y como hemos escuchado últimamente, también en la palabra pastoral, no tenemos que acostumbrarnos a esto. Vuelvo a reflexionar sobre una palabra de un apóstol mayor de hace mucho tiempo, la costumbre, la indiferencia es la tumba de la fe. Y como bien dice el apóstol mayor, para este día, hermanos, tenemos que valorar este encuentro, tenemos que prepararnos para estos encuentros. que, sinceramente, lo conversábamos con el amado anciano en la sacristía, no es lo mismo que poder estar en la iglesia. Poder compartir con los hermanos, con las hermanas, con el pueblo de Dios, poder compartir la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de Cristo, no es lo mismo. Pero, es lo que Dios nos permite vivir también en este tiempo. Y lo tenemos que aceptar, lo hemos colocado en la oración, el poder aceptar de alguna manera que Dios ha permitido todo esto que nos toca vivir. Y esta es una forma que hemos encontrado en la iglesia para poder estar cerca de la palabra de Cristo. Esa palabra, hermanos, que nos va edificando espiritualmente, y que es indispensable para poder desarrollarnos en nuestra alma, en nuestra vida de fe. Indispensable. Es hermoso cuando uno puede compartir el sacramento, pero es importante, muy importante, que nos podamos nutrir de la palabra que viene del altar. Siempre hay un mensaje. Siempre tenemos, en cada oportunidad que venimos delante del altar, tenemos una palabra, un mensaje que Dios nos regala. Y ese mensaje, hermanos, nos va nutriendo. Nos va permitiendo madurar espiritualmente, obviamente, cuando abrimos el corazón. Hemos colocado en la oración, no pasa por el razonamiento humano la fe. Excede todo razonamiento humano, hermanos. Hoy tenemos esta palabra que envía el apóstol mayor, y uno podría pensar en la vida de Juan el Bautista, que es el que manifestaba estas palabras. Era familiar de Cristo, de Jesús. Había nacido antes, según dicen las Escrituras, seis meses antes. Era un poco mayor. Sin embargo, cuando llegó su tiempo de llevar la palabra, de preparar el camino, entonces él empezó a predicar que aquel que venía después de él, era antes que él. Un reconocimiento muy hermoso, porque no hablaba ni más ni menos que de Dios mismo en el cuerpo de un hombre, de Cristo. Empezaba a anunciar, hermanos, lo que iba a ser el principio del Evangelio del Señor. Empezaba a colocar las bases fundamentales de aquello que Cristo vino a traer a la Tierra, que es la salvación, ni más ni menos, la salvación para el ser humano. Y de hecho, hermanos, estamos en el tiempo de Adviento. Es el tiempo de espera, el tiempo del cumplimiento de la promesa. Juan el Bautista, entonces, traía ese mensaje. Viene alguien que es más grande que yo. Miren, desearía compartir con ustedes algunas de estas palabras que envía el apóstol del Evangelio de Juan. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Seguía predicando a Cristo, hermano. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Seguía predicando a Cristo. Y queremos tomar esto para nuestra vida. A veces comentamos con alguien dónde vamos, qué hacemos, vamos a la iglesia. Y los seres humanos, una gran mayoría, que creen en Cristo, no entienden cómo es todo esto. Que tengamos que venir los siervos, por ejemplo, vestidos de negro, es una forma, un uniforme, si se nos permite. Y nos miran a veces, hermanos, un poco raro. Domingo a la mañana, temprano. Un miércoles. Ahora tenemos oficios en algunos lugares los sábados. A veces con temperaturas altas, a veces con mucho frío. Los seres humanos a veces no entienden. En aquel tiempo tampoco lo entendían. Estaba la luz allí. Hablando de Juan, dice, no era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Juan traía testimonio de la luz. Que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Lo anunciaba de una forma, hermanos, donde uno mira hoy el tiempo que nos toca vivir. y no es tan distinto. Vivimos sobre la tierra, hermanos, a veces inmersos en la oscuridad. ¿Por qué la oscuridad? Porque no hay un camino claro, transparente, verdadero, que no sea Cristo. y entonces queda a criterio del razonamiento de los seres humanos, que ese razonamiento para algunos es bueno y para otros no. Para uno trae mucha claridad y hasta, discúlpenme que lo manifiesta así, hasta un fanatismo, y para otro es todo lo contrario. Entonces, Juan traía un mensaje muy claro. Él era la luz que venía al mundo, que traía claridad. ¿Cuál era esa luz, hermanos? El mensaje de Cristo. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Es la única luz, hermanos. Es el mandamiento que encierra todas las cosas. Pero el ser humano aún vive en la oscuridad. Y cuando uno habla de Cristo, cuando uno habla del amor de Dios, no es muy comprensible. Pero hoy nuestro Padre nos habla a nosotros, hermanos, a su pueblo, al pueblo de Dios. Aquellos que han sido llamados para recibir el don del Espíritu Santo y ser hijos de Dios, preparándose para ser primicias en el reino de los cielos. Es nuestra fe esta. Por eso hemos dicho, hermanos, no es parte del razonamiento esto. Cómo poder comprender lo que Dios quiere llegar a vivir con nosotros. Una eternidad en gloria. Cómo poder comprender con nuestro pobre razonamiento humano, hermanos. Inclusive en la lectura de la Escritura. Uno puede escuchar las explicaciones de la Biblia. Uno puede escuchar a los teólogos, hermanos. Sí, hay una explicación para cada cosa. Pero Dios rompe con todas las estructuras de los seres humanos, hermanos. Dios nos pide que amemos a Cristo por sobre todas las cosas. Que podamos tener esa fe. Juan el Bautista anunciaba algo que nunca había sido visto sobre la tierra, hermano. La luz del mundo. Él preparaba el camino. No soy yo, decía. Tenía muchos seguidores, Juan el Bautista. Muchos seguidores. Y era muy estructurado en lo que él hacía. Pero él tenía ese reconocimiento, hermanos. Venía a preparar el camino del que iba a venir. Del Mesías. Aquel que durante muchísimos años se estuvo esperando a través de los mensajes de los profetas. Él profetizaba también. Y luego pudo llegar a decir está entre nosotros. Esa es la luz. No nos quedemos en la oscuridad. Esa es la luz. Hoy tenemos una tarea también nosotros como hijos de Dios, hermanos. Como pueblo de Cristo. Y como tantas veces hemos escuchado primeramente pasa por nuestro corazón. Poder creer. Es tan simple pero tan complejo también, hermanos. Una y otra vez tenemos que repetirlo esto. Poder creer. Vivir esa fe infantil. No creer en el Cristo solamente que estuvo aquí sobre la tierra 33, 34 años. No solamente creer, hermanos, en todo lo que tuvo que vivir y pasar sobre esta tierra. Sino creer en ese Cristo resucitado que vendrá a buscar a su pueblo. Tiempo de Adviento. Yo me tengo que preguntar y también lo hago. Cada uno en su hogar o en el lugar donde esté, hermanos, se tiene que contestar. Tú lo esperas a Cristo. Juan el Bautista tuvo un envío, hermanos. Había sido enviado para anunciar, para preparar el camino del Señor. Y hoy esta tarea nos toca a nosotros. Somos aquellos colocados en el mundo por elección divina. Elección divina. No nos eligió ningún ser humano. Por esa elección divina que nos hizo llegar a la casa de Dios, hermanos, y con la fe infantil esperar el cumplimiento de la promesa. Entonces tenemos un compromiso. También lo tenía Juan el Bautista, hermano. Ese compromiso de preparar el camino de Cristo. La segunda venida del Señor para llegar a esa meta eterna que estamos esperando. Y, miren, hay una palabra no lo queremos hacer esto, esta espera, hermanos, de brazos cruzados. Sino aprendiendo a servir en la casa de Dios. Porque el servir, hermanos, en la casa de Dios es el aprendizaje para lo que tendremos que hacer cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. Para que luego, en ese milenio de paz que está preparado y prometido para aquellos que son las primicias podamos servir a Dios de la mejor manera. Como seres humanos siempre servimos a algo o a alguien, hermanos, sobre esta tierra. Muchas personas piensan que ellos no sirven a nadie. No es así. Siempre hay alguien a quien estamos sirviendo, material o espiritualmente. En Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, Cristo les dice a aquellos que le rodeaban como una enseñanza, hermano. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una enseñanza. El Hijo de Dios vino para servir, hermano. Nosotros los seres humanos a veces lo único que queremos es que nos sirvan. Pero esto es un aprendizaje espiritual, hermano. Estamos para servir. ¿Cómo lo hacemos aquí sobre esta tierra? ¿Cómo aprendemos a servir? Llevando el Evangelio del Señor. Y vuelvo nuevamente a la palabra. ¿Lo crees? ¿Sos un hijo de Dios? ¿Sos ese pueblo elegido? No porque somos mejores, hermanos, sino porque Dios lo ha elegido así. ¿Podés servir a Dios ya aquí sobre esta tierra llevando el Evangelio? Miren, yo recordaba en estos días cuando leía esta palabra, hermanos, a veces mis padres me decían, mira, te tenés que portar bien porque si no Dios te quita los ángeles. Y entonces tenía uno a veces ese temor de niño. Y si... Hoy, hermanos, nuestro Padre, profundizando en la palabra, tenés que tratar de obrar de la mejor manera por amor a mí. Por ese amor, hermanos, que Dios me regaló a través de la presencia de su Hijo en el sacrificio. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Por eso dije, tenemos que tener un compromiso, hermanos, con nuestro Padre. Él nos ama, Él nos eligió, Él nos prometió una vida eterna en gloria, en paz. Él nos pide que vayamos aprendiendo el servicio divino a otros, al prójimo, a aquellos que necesitan también como nosotros. ¿Por qué? Porque está en la oscuridad el ser humano. Y Dios quiere, a través de Cristo, llevar la luz, la claridad. Porque, hermanos, tantas veces hemos escuchado el ejemplo, ¿no? Uno en la oscuridad no puede moverse bien. Muchas veces, supongo que les habrá ocurrido, nos hemos levantado de noche por algún motivo y alguien había corrido una silla y no la vimos. Pero si hubiésemos prendido la luz, seguramente, hermanos, nos hubiésemos tropezado. Espiritualmente, es exactamente lo mismo. Esto es un simple ejemplo material. Dios quiere traer en su Evangelio la claridad necesaria. Y nosotros tenemos que tener ese compromiso, hermanos. Dice el apóstol mayor como el mensaje para este día. Preparamos el camino para el Señor. Ese es nuestro compromiso. Primero, en nuestra propia alma, hermanos. En nuestra propia alma. No nos podemos acostumbrar. Estamos en un tiempo complicado para la humanidad. Es un tiempo de mucha preocupación, de mucha angustia, de muchas ocupaciones también. Parece increíble, hermanos, que a veces uno por muchos meses no pudo ir a su trabajo físicamente, presencialmente, pero no nos alcanzaban las horas del día para un montón de cosas. Estábamos atrás de nuestro trabajo material a través de nuestra computadora, o del teléfono, siempre pendiente y se nos escapaba el día. No permitamos, hermanos, que nuestro corazón quede ligado a estas cosas. Permitamos que aquello que Dios nos pidió tan simple, hijo, hija, dame tu corazón, siga perteneciendo a Dios, hermanos. No permitamos que el príncipe de este mundo, a través de lo que Dios ha permitido, pero que también Él ha generado el príncipe de este mundo, nos quite la fe, que es un valor invaluable, hermanos. Es un tesoro, es una riqueza invaluable. Esa fe que nos permite tener la claridad cuál es nuestra tarea sobre la tierra. Esa tarea, hermanos, de preparar el camino de Cristo, porque Él va a venir así como fue anunciado al principio y luego llegó Juan el Bautista diciendo estas palabras, hermanos. Juan dio testimonio de Él. ¿Cómo testimoniamos nosotros? Tenemos nuestros errores, tenemos nuestras faltas, tenemos nuestro carácter, hermano. Y hay cosas que tenemos que modificar. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía el reconocimiento que tenía Juan el Bautista. El que viene después de mí, porque era mayor Juan el Bautista. Lo vuelvo a repetir. es antes de mí, porque sabía que venía del reino de los cielos, hermano. Ya cuando su madre y su tía se encontraron embarazadas en el vientre de la madre, esa criatura, Juan el Bautista, que estaba dentro del vientre de su madre, dice que vibró. Ya se sentía que había algo especial del otro lado. El Mesías, hermanos, estaba allí también para nacer. pero llevaba ese reconocimiento. Era Cristo, era Dios mismo. También conocemos de la historia, hermanos, que llegó un momento que Juan el Bautista preguntó, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? A veces nos puede pasar y esto también es un anuncio, hermano. Tenemos muchas cosas en nuestra vida, vuelvo a repetir, hermano, muchas cosas que a veces pasan a ocupar el corazón. y es la reflexión que tenemos que tener hoy. Espero a Cristo, lo anuncio, lo llevo en mi corazón, tengo que preparar el camino de Cristo porque Él va a venir a buscar a su pueblo, hermano. Y queremos y deseamos en el corazón por ese amor que Dios derramó en nosotros, por ese amor entonces amamos al prójimo, lo invitamos a que puedan participar. Damos testimonio a todo aquel que se nos acerca, hermanos, con alegría y luego entonces queda la semilla. Dios después dirá cuándo será el crecimiento. Hay semillas que crecen, hay semillas que no. Pero no es nuestra tarea ver el crecimiento de la semilla, hermano. El desarrollo es de Dios. Nuestra tarea es el compromiso con nuestro Padre. Como creemos que Cristo ha de venir, preparamos su camino con alegría, con gozo, no importa en qué tiempo, hermano. Confiando plenamente, el Señor vino para servir y nos enseñó a nosotros cómo hacerlo. Ustedes recordarán, hermano, cuando le lavó los pies a sus discípulos un servicio. Claro, yo me pongo a veces en el lugar de Pedro, hermanos, y digo, no, ¿cómo va a ser esto el Señor? Lo pienso desde mi niñez hermano. ¿Cómo? Cuando estoy delante del apóstol de distrito, del apóstol mayor, que no es Cristo, pero que es mi bendecidor, es aquel que sirve a mi alma, que atiende mi alma, que lo cuida. ¿Cómo? Él va a venir a ayudar, sí, 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 a limpiar los pies de mi alma, hermano. pero cuando Pedro comprendió que era el servicio de Cristo y era lo que había que hacer, el mejor ejemplo, entonces Pedro empezó a servir como correspondía. Hermanos, también para nosotros en este día, ese servicio tiene que multiplicarse en el corazón. Cuando podemos comprender que estamos colocados sobre la tierra con un propósito, ser misioneros aquí sobre la tierra, ser hijos de Dios, pueblo de Dios, elegido, santo. Cuando comprendemos este propósito, hermanos, que nos va a llevar a la eternidad, entonces empezamos a hacer ese servicio maravilloso que nuestro Padre nos pide permanentemente a través de la enseñanza. Amén.